Asombroso es tu amor por mí Es tan grande no puedo expresarlo Todo lo que tú has hecho en mí Seré tuyo por la eternidad Eres grande, eres bueno Y no me dejarás Eres digno, asombroso Sobre o natural ¡Vamos! ¡Vamos, es tiempo de celebrar! Asombroso es tu amor eterno Cada día quiero celebrarle Asombroso es tu amor por mí Cada día quiero celebrar Asombroso es tu amor por mí Es tan grande no puedo expresarlo Todo lo que tú has hecho en mí Seré tuyo por la eternidad Asombroso es tu amor por mí Cada día quiero más y más Ver tu gloria llover sobre mí Seré tuyo por la eternidad Eres grande no puedo expresarlo Eres grande, eres bueno ¡Vamos, es tiempo de celebrar! ¡Vamos, es tiempo de celebrar! ¡Vamos, es tiempo de celebrar! Asombroso es tu amor eterno Quiero ver a todo el mundo aplaudiendo así con nosotros Nos gozamos en ti, Señor Vamos a ti, él Dilo con el piano Yeah Danza con alegría Danza con alegría Asombroso es tu amor eterno Cada día quiero celebrarle Asombroso es tu amor por mí Cada día quiero celebrarlo Asombroso es tu amor eterno Cada día quiero celebrarle Asombroso es tu amor por mí Cada día quiero celebrarlo Eres grande, eres bueno Y no me dejarás Eres digno Asombroso Sobrenatural Eres grande Eres grande, eres bueno Y no me dejarás Eres digno Asombroso Sobrenatural Vamos a mi El más grande y fuerte grito de fúbilo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!